El proceso electivo interno que abrimos desde el 7 de septiembre, que fue la elección de los consejeros, llega a la siguiente etapa, que es que estos consejeros electos a su vez eligan a los nuevos dirigentes estatales y aun cuando en la convocatoria general acordada por el Consejo Nacional, teníamos el 25 de octubre como fecha para hacerlo, por acuerdo del Comité Inclusivo Nacional, que está facultado para hacer ajustes a esta convocatoria, resuelve que se lleve a cabo este Consejo Estatal Electivo el día domingo 19, en virtud de que el sábado 18 se reúne el Consejo Nacional para también acordar cómo vamos a elegir a los candidatos a la elección del 2015, los candidatos a diputados federales del 2015. Y en función de eso, se acuerda que el domingo 19 sea el Consejo Estatal Electivo, lo que implica que a partir de ese día habrá nuevos dirigentes estatales que representarán al partido en el próximo periodo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!